Ponte la camiseta del Perú, tómate una foto y envíala al correo concursoslinea1.com con tus datos y gana dos entradas para el Perú-Venezuela, una camiseta original de la selección y dos entradas para Mistura. Es hora de alentar, ellos lucharán por nuestros sueños una vez más y nosotros tenemos que alentarnos con más fuerza. Ponte la camiseta del Perú, tómate una foto y envíala al correo concursoslinea1.com con tus datos y gana dos entradas para el Perú-Venezuela, una camiseta original de la selección y dos entradas para Mistura. Ponte la camiseta y gana con la línea 1. Línea 1 del Metro de Lima, contigo somos mejores.